¡Suscríbete al canal! ¿Conferencista? Así es. ¿Y eres sobreviviente? Sobreviviente. ¿No solo de cáncer, sino de un accidente? Así es. ¿Qué más digo de ti? De una imprudencia vial, ¿no? De una imprudencia vial. Pues, de una imprudencia criminal, yo diría, ¿no? Porque además era un joven que además había tomado muchísimo, era su graduación de preparatoria y, bueno, chocó contra ti, te impactó contra un muro, quedaste prensada y a raíz de eso... Y me abandonó en la escena. ¿Lo has vuelto a ver? No, no lo he vuelto a ver. ¿Ya lo perdonaste? Pues es que ya son muchos años, Katia. Además, yo no estaba tan molesta con él porque finalmente yo creo que él estaba tan asustado como yo. Yo quiero suponer. Él era finalmente otra víctima. Y en este caso es tan horrible ser víctima como victimario. Porque si a mí me das a elegir, yo sigo prefiriendo haber perdido mi pierna que yo ser quien le quite su pierna a alguien y quien dañe el entorno familiar de alguien. Porque esto es un duelo, sí, pero el daño que le hacen a tu familia, a tu hija, a mi hija en este caso, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, es terrible. Pero el estigma de vivir siempre, por ejemplo, cada vez que traigo una medalla, bendito sea Dios, encontré en el deporte un aliciente, pero cada vez que traigo una medalla es repetir la historia porque los medios te vuelven a preguntar, oye, de aquel accidente y todo, y aquel muchacho, ¿no? Y entonces vuelve a salir. Y yo me pregunto cómo se siente la persona que te agredió. Entonces sí prefiero estar de este lado, aunque no es tan agradable. Y también porque yo también tenía una vida exitosa de la otra manera y tenía otros sueños. Pero le doy muchísimas gracias a Dios de poderme realizar y de mostrarme a mí misma y de mostrarle a mis compañeros de discapacidad que también hay sueños por cumplir de este lado con una discapacidad y que también podemos ser sorprendentemente grandes, ¿no? Claro. Fuiste la primera medallista en Río 2016 ahora. Y recién obtuviste la medalla, cuentas, que te sentaste a platicar tres horas con Alfredo Castillo. Titular de CONADE. Y le hiciste una serie de reclamos. Luego, en septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto te invitó a Los Pinos, junto con otros deportistas. Y de nuevo hiciste un discurso muy crítico acerca de la situación del deporte en México y del deporte adaptado en particular. ¿Qué ha pasado, Angie? Fueron dos puntos. Y fui muy certera y lo sigo diciendo. Las federaciones, por un lado. La corrupción en las federaciones. Así, tal cual. La corrupción y, determinantemente, la corrupción en la Federación Mexicana de Deportes sobre Silla de Ruedas, que es mi federación, de a la que yo pertenezco, que es de la que yo puedo hablar porque es en la que yo he visto lo que pasa, en la que yo veo que los presidentes se reeligen y se reeligen y se siguen reeligiendo. Y son juez y parte porque son federación y son presidentes y ahorita vicepresidentes y secretarios del Comité Paralímpico Mexicano porque monopolizan toda la información internacional que llega del Comité Internacional Paralímpico, porque bloquean atletas, porque el recurso que anteriormente CONADE les daba a las federaciones no fue comprobado a tiempo. A lo mejor hoy ya existen, pero no fueron en tiempo y forma, y por eso se les dejó de dar esos recursos y tampoco llegaban a los atletas como tenían que llegar porque todo el tiempo se subían a los viajes personas que ni tenían que ir, familia de ellos que no tenían ni que ir, presidentes de asociaciones coludidos como están. ¿Cómo se llama el titular de esta federación? Pablo Bernardo Larraganel y Sergio Durán Alcántara, que son los principales que le han hecho un daño irreparable al deporte adaptado. Pero, bueno, tú ya le dijiste todo esto a Alfredo Castillo. Yo ya lo dije a todos los niveles. Y a Enrique Meña. También. ¿Y qué ha pasado? ¿Ahí siguen? Ahí están, ahí siguen. ¿Cómo? Mi voz ya se escuchó a todos los niveles. Otra cosa que dije es, hace falta una estructura para el deporte adaptado, porque hay menos medallas cada año. Sí es cierto que ahorita, ok, nos vimos muy bien. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hubo oros en el deporte convencional, pero en el deporte adaptado no es que nos haya ido. También hubo menos medallas que otros años. Y hay un sembradío de talentos muy escaso para todo lo que se ha invertido durante tantísimos años. Nada más, yo te hablo de desde hace 11 años que yo empecé a la fecha. No puede ser que hayan 20 jóvenes. No puede ser. Eso no es un semillero de talentos. Son recursos que no han llegado a donde tienen que llegar. Eran sillas de ruedas que se mandaban a hacer y sillas de ruedas que no llegaban a nosotros. A mí me pasó. Bancos de lanzamientos con facturas infladas, con precios exorbitantes que se mandaban a hacer Atlanta con un compadre del de la federación y bancos que no llegaban a nosotros. Son denuncias que ya, mira, me he cansado de hacer y que las seguiré haciendo. Alguien tendrá que escucharnos. Si no es este gobierno, será otro. Pero alguien tendrá que escucharnos. Detrás de la medalla. Así se llama tu libro. ¿Ya está listo? ¿Buscas editorial, dice? Estoy buscando editorial. Así es. ¿Es tu historia? Es una trilogía. Yo todo lo quiero en trilogía. Digo, ya, ya. Querías tres hijas. Quería tres hijas. Quería tres paralímpicos, ya los tengo. Tres mundiales, ya los tengo. Tres paramaricanos, ya los tengo. Bendito sea Dios. Ahorita quiero tres libros. El primero ya está. El primero es autobiográfico. Es un poco de Ángeles Ortiz, la niña, la adolescente, donde van a haber historias que mi idea no es el morbo, es ayudar, es contribuir. Es que una mamá a lo mejor se dé cuenta que muchas veces el enemigo está en casa y ni siquiera sabes por lo que a lo mejor una hija está pasando o un hijo puede pasar. A ver, ahí te paro, porque tú has dicho en algunas entrevistas que he leído sobre ti que hablas de casos de pedofilia. ¿Te refieres a eso? Hay casos, hay casos a lo mejor un poquito de abuso, ¿no? Entonces hay que tener ojos. ¿Tú fuiste a una niña abusada? Yo fui una niña que estuvo muy cerca de eso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con los niños y por eso defiendo también mucho esa parte. Hay que tener mucho cuidado también en la formación de los hijos, porque eso marca el que ellos puedan mañana ver las cosas adversas como retos. Eso te forma el carácter, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo que puedes estar viviendo algo tan fuerte y tan feo, el deporte en mi caso, hacer deporte desde los seis años, también me ayudó como un escape, pero un escape sano, que formó mi carácter, que me formó en disciplina, que me ayudó a superar retos, que me ayudó a superar frustraciones, a manejar mis emociones y a ir por más y a ir por más hasta que detoné. Y esa detonar me hizo reaccionar y salvó mi vida. Entonces, eso está en el libro, en esa parte de Ángeles Ortiz. Después la parte de ser mamá, cómo fue que fui mamá, lo difícil que fue para mí en ese momento ser mamá, en qué circunstancias. Y después llego a la discapacidad. Y después de la discapacidad, la puerta que se toca increíblemente para tratar de ser un deportista, ¿y cómo te la cierran? Y quiénes te la cierran, quiénes deberían de apoyar al deportista. Ya nos tenemos que ir, pero no puedo dejar que te vayas siendo tabasqueña, de nacimiento, pero veracruzana. Soy tabascruzana ya. Tabascruzana. Mitad y mitad. Ok. Siendo tabascruzana, te tengo que preguntar, ¿qué opinas de lo que está pasando en tu estado, Veracruz? ¿Qué opino que me duele el alma de lo que está pasando en México y en Veracruz? Todavía no puedo creer que esté yo inmersa en esto. Me duele el alma. He sido también víctima de los no pagos. He sido víctima, pero bueno, finalmente la beca que a mí me da con ADE me ayuda. El que mi esposo trabaje, pues me ayuda. Pero veo a mis compañeros, he tenido que formar yo un club al que un municipio, el municipio de Boca del Río, los apoya independientemente. Pero eso no es todo. El caos está en todos lados. Que se lleven dinero de cosas superficiales no es bueno. Pero que se lleven un dinero de un deportista en silla de ruedas. que está tratando de salir y de superar este reto que es terrible, que es discapacidad. Que está tratando de no ser una carga social, Katia de Artigues. Eso es no tener corazón. Eso es no tener sentimiento de país. ¿Se roban los tres pesos que te dan? Porque digo, las becas son becas de 700, 800, 1.000, 1.500 pesos. Que de por sí no te las pagan en año y medio. ¿Y qué se las lleven? ¿Que se lleven el pago de un servicio de ambulancias? ¿Que se lleven el pago de los viejitos, ancianos, de los jubilados, que trabajaron 40 años de su vida? ¿Esperanzados a que por ese trabajo honesto y honrado van a tener el día de mañana un retiro seguro? ¿Que hoy no tengan ni para comer unos ancianos? Katia, si eso no nos parte el alma como mexicanos, entonces yo no sé qué pueda hacer. Es un momento crítico y de definiciones, me parece. Así es. Espero que así sea. Angie, muchísimas gracias por venir. No, hombre, gracias a ti. Gracias a ti por estar. Muchas gracias por venir. Y ustedes no se vayan, entren a nuestra página de internet. Hay más de esta entrevista con Angie Ortiz. Y como siempre los esperamos en Facebook y en Twitter. ¡Gracias!